Estudia gratis en el Colegio Nocturno Micaela Bastidas. Te ofrecemos la oportunidad de terminar tus estudios primarios y secundarios. Para ello tenemos un programa especial para estudiar dos grados en un mismo año. Contamos con talleres deportivos, informática e inglés. Además te brindamos el servicio de Psicología y Certificación Oficial del Ministerio de Educación. Informes y matrículas. Calle Ayacucho sin número frente al Seguro Social. De lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Te esperamos.